Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valery Chuy. Personalmente, se trata de dos artes que se complementan perfectamente. Nos ayudan a poder comunicarnos con las demás personas, establecer conexiones. Realmente me ha dado un gran horizonte de oportunidades al poder tener diferentes ramas en las cuales poder especializarme. Me ha ofrecido la oportunidad de poder desarrollarme en diseño web, diseño digital, en ilustración, poder seguir el marketing digital, poder realizar pautas publicitarias, poder generar contenido en redes sociales. Realmente hace un gran match con estas nuevas generaciones que se van desarrollando, con estas nuevas innovaciones que se van necesitando para poder ver a conocer las marcas. Es una gran herramienta que nos permite conectar con las personas, que nos permite crear experiencias a través de gráficos, llevar historias a cada uno de los hogares, independientemente de la distancia en la que se encuentre cada quien. Me ha brindado la oportunidad de poder trabajar desde casa, hacer teletrabajo sin problemas. Me ha permitido ir escalando en todas las áreas de mi vida de forma equitativa y equilibrando cada una de las partes importantes para mí.